Hey muchacho, justamente estaba pasando por aquí Y al ver tu casa se me ocurrió que tal vez Ya es hora de darte el honor de hacer una colaboración conmigo ¿Qué dices? Eh, disculpa, ¿quién eres? Ah, jeje, Sting ¿El cantante? No, no, Sting Chamallion Ah, el jefe de Megaman No, Sting Chamallion 31, ex creepypastero, vodka, stingerol, miedo intravenoso Ah, no, no tengo idea de quién eres Ah, ni modo Ah, hola Sí, por supuesto que accedió a hacer el collab La verdad es que puedo ser muy persuasivo El proceso creativo que es necesario para poder llevar a cabo un proyecto Ya sea una pieza audiovisual, de literatura o arte Es una experiencia tanto divertida como desafiante en muchas ocasiones Una gran tormenta de ideas debe haber para que todo contenido pueda surgir Pero no todas estas ideas alcanzan a llegar al producto final Pareciera que todos en el internet tenemos una obsesión con este contenido que fue dejado atrás Especialmente en el ámbito de los videojuegos En donde más de una ocasión pudimos confirmar un gran número de rumores, teorías y secretos Pero una arista de este submundo que es particularmente interesante Es la referente al ámbito del miedo Hablo de ese contenido que tuvo que ser dejado atrás Porque podía afectar el rating de los títulos Y en un puñado de casos, herir la sensibilidad de algunos jugadores Es por este motivo que después de consumir una gran cantidad de horas de este contenido Y navegar por los más oscuros rincones de la web He logrado elaborar para ustedes un pintoresco repertorio De contenido eliminado que va desde lo curioso Pasando por lo inquietante Hasta llegar a lo completamente terrorífico Sobrinos, sobrinas Miembros y posibles nuevos suscriptores Pónganse cómodos Traigan una botana Y una buena compañía La van a necesitar Soy StingChamelon31 Y en colaboración con el último TV Nauta Es un honor para nosotros traerles El contenido eliminado más aterrador De los videojuegos Cuando se habla de contenido eliminado La joyita de la Gamecube que era Luis Manción Simplemente no puede faltar Ya que este título Contiene unas cuantas piezas de contenido eliminado Que realmente destaca por sobre las demás ELH LHSPZ O simplemente llamado ELH Es una inquietante abominación Que se encuentra oculta dentro de los archivos de juego Este enemigo eliminado Posee una extraña figura fantasmal De brazos largos Con un torso hueco lleno de tentáculos Por más que busques ELH no se encuentra en ninguna parte del juego La única forma de hacerlo aparecer Es a través de códigos de cambio de modelo Lo que reemplazará el modelo del personaje del juego Por el de ELH Y junto con los remanentes del comportamiento Que quedaron programados Así, tras sacrificar al Toad Que aparece en la entrada de los dioses antiguos Podemos obtener el modelo semifuncional de ELH La cual, a pesar de carecer de texturas Aún conserva sus animaciones y efectos especiales Lo que ha llevado a la comunidad a pensar Que ELH pudo haber sido un jefe elemental descartado Que debe aparecer en las etapas finales del juego Solo cabe esperar que el imponente e inquietante diseño de ELH Sea utilizado en alguna futura entrega de Luigi's Mansion Sad Luigi Este contenido eliminado Que pareciera haber salido de una creepypasta Consta de tres modelos sin usar Que probablemente debían aparecer Hacia el final de tu aventura Estos modelos hacían alusión A un sistema de rangos Que quería ser implementado en el juego El mejor de estos siendo El rango Great Seguido del rango Good Y por último El más interesante El rango Bad En donde podemos ver Un modelo de Luigi El cual está sentado Sosteniendo una flor Con un rostro deprimente Pero esta no sería la primera aparición Del tal llamado Sad Luigi Secuencia de Game Over Beta Al diseccionar el código del juego Se logró encontrar un conjunto de imágenes Que hacen alusión A una mecánica de un reloj La cual si bien fue desechada Para la versión final Aún puede ser vista En la demo de la E3 del 2001 Durante esta demo Se puede apreciar como la Game Boy Horror Traía un reloj interno Que además de marcar la hora del juego Supuestamente funcionaría como un contador Se tenía la teoría De que éste indicaría Cuánto tiempo te quedaba Para rescatar a Mario Ya que si no lográbamos rescatarlo Dentro del límite de tiempo Una inquietante cinemática Aparecería en pantalla Una cinemática Que fue usada Para cerrar el tráiler De la E3 del 2001 Y la que se cree Que supuestamente Debió ser usada Como la pantalla de Game Over En la versión final Final original Conker's Bad Fur Day Es un título de la Nintendo 64 Que en su día Fue aclamado por la crítica Al traer a la mesa Una brisa de aire fresco Para el género De los plataformeros 3D Con su satírico humor Y situaciones adultas Si bien Conker's Bad Fur Day No es ajeno Mostrar algunas situaciones crudas Hay un par Que por motivos de este video Debemos mencionar a detalle Supuestamente El título iba a tener Un final extremadamente oscuro Que acabó siendo eliminado El líder del proyecto Y quien le daba voz a Conker Christopher Sabore Comentó durante una entrevista Que habían considerado En el guión original del juego Acabar el título Con el subvivido de Conker Quien acabaría con su vida Con una pistola Mientras se contemplaba A sí mismo en el espejo Sorprendentemente El motivo que llevó A cambiar esta decisión Del proyecto No fue lo impactante De la escena O como podría afectar La clasificación De la edad del juego Sino porque necesitaban Vivo a Conker Para una secuela Que jamás llegaría Escena de la disección Como ya sabemos La carta de presentación De Conker's Bad for Day Es su humor picante Y una que otra Situación impactante Pero existe una escena Que aparentemente Fue demasiado lejos Como para poder ser usada Ya que esta cruda escena Que pareciera haber sido Sacado de una película Snuff Desentonaba totalmente Con el aire de comedia Adulta Del resto del juego Se puede deducir Que esta escena Fue eliminada En una etapa avanzada Del desarrollo del juego Ya que sus animaciones Y las líneas de voz Aún permanecen intactas Dentro de los archivos De la versión final No, Teddies Oh no What are they doing? Oh no He's still alive Después de que Mario 64 Cambiara para siempre El género de los plataformeros En tres dimensiones Nintendo decidió Utilizar este momentum Para brindarnos Una secuela capaz De superar Todas las expectativas Del público Este título Tenía que ser Super Mario Sunshine Para la Gamecube El cual Si bien para muchos Es considerado Como un digno sucesor Una gran mayoría Concuerda Que es un juego Frustrante Tedioso Y en algunas ocasiones Injugable Se siente como un juego Apresurado Y poco pulido Pero esa cualidad Nos da un buen puñado De contenido eliminado Bastante interesante Mapa de polución beta De Bianco Hills Los mapas de polución Son texturas Que eran utilizadas Para mostrar En qué forma Debería aparecer El goop En los niveles Varios de los mapas De polución eliminados Tienen un aspecto ordinario Y nada fuera de lo especial Pero El que ha logrado Captar la atención De la comunidad Por ser Inesperadamente Espeluznante Es el mapa De una versión temprana De Bianco Hills En esta imagen Podemos reconocer El dibujo De un Goomba Y de una planta piraña Entonces ¿A qué O quién Debería ser La cara De esta criatura? Hinokuri 2 Hinokuri Es un extraño Enemigo gigante Que hizo su primera Aparición Durante el trailer Beta De Mario Sunshine En la Space World 2001 La única Space World Donde el contenido Eliminado interesante Suele aparecer El nombre Hinokuri Significa Castaña de fuego Nombre dado Debido a su apariencia Aparentemente Este enemigo Sería derrotado Si Mario Lograba Apagar su cabeza Entonces ¿Quién sería Hinokuri 2? Existe una teoría Que sostiene Que hay otra versión De este enemigo La cual se apoya En que existen Archivos De parámetros Bien diferenciados Para Hinokuri Y Hinokuri 2 Esto se vuelve Aún más interesante Cuando observamos Que varios parámetros De los archivos De Hinokuri 2 Comienzan con la palabra Boss Indicando que Hinokuri 2 Sería la variante Jefe Del enemigo Hinokuri Cuando este jefe Spawnea En ciertos mapas Aparecerá usando Una inquietante Máscara de calavera La cual podrá ser rota Si es rociado Lo suficiente Dejando su llameante Cabeza expuesta Para así Ser derrotado Si bien ha sabido Que Rockstar Le gusta condimentar Sus títulos Con críptidos Leyendas urbanas Y monstruos O al menos Eso dice la comunidad Por lo que No fue una sorpresa El contenido eliminado Que fue encontrado Dentro de las profundidades De los archivos De Red Dead Redemption 2 En particular Un archivo nombrado Como AC River Monster 01 El cual era Un archivo Que tenía que ser Un modelo Sin embargo Jamás fue llevado a cabo Solamente dejándonos Con su nombre Al parecer Si lograbas derrotar A esta criatura Y saquear su cadáver Obtendrías Carne de crustáceos Pero no podrías Ser despellejada Como otros animales Del juego Si bien carecemos De más información Sobre el comportamiento O incluso El aspecto De esta criatura La historia No termina aquí Ya que se logró Encontrar un interesante Archivo de audio Que le daría Sustancialmente Mayor relevancia A este contenido eliminado El archivo en cuestión Es el nombrado Animals Far Dash River Monster El cual nos da una idea Del tipo de amenaza Que vamos a tener Que enfrentar Durante nuestra partida Siguiendo con la tradición De misterios De los títulos De Rockstar Bully Para la Playstation 2 Tenía un rumor Algo rebuscado Que contaba Que el protagonista Jimmy Hopkins Podría acabar muerto En una versión beta Del juego Específicamente Durante el enfrentamiento Con el jefe Edgar Munson En el capítulo 6 Este rumor Sería confirmado Cuando Data Miners En el 2010 Tras diseccionar el juego Lograron hacerse Con todos los archivos De sonido Desde la banda sonora Hasta las líneas de voz Pero la que fue clave Para confirmar el rumor Se encontraba Dentro de la carpeta De Edgar Munson La que contenía Líneas de voz Que no fueron implementadas Inicialmente Se pensó Que estas frases Pudieron haber sido Simplemente Algunas frases Que diría Edgar Munson Al momento De atacar a Jimmy Lo que en primera instancia Tiene todo el sentido Del mundo Pero a medida Que los Data Miners Se adentraron más En los archivos De Bully Se lograron encontrar Archivos residuales Que aluden a que Efectivamente Jimmy Hopkins Iba a morir Cayendo a una piscina De ácido Dentro de los archivos Internos De la misión Se encontró Una línea de código Sin usar Llamada 5V Fall Into Sludge La cual corresponde A un respawn Seguido de unas coordenadas Que concuerdan A la perfección Con la ubicación Del pozo de ácido En la cual Luchan Jimmy Y Edgar Si bien se cree Que la supuesta cinemática Ya fue eliminada Del código Se ha logrado Hacer una restauración Fanmade De este Cruento bad ending Que pudimos haber visto En la versión final De Bully El siguiente contenido eliminado Pertenece a un inocente Juego de carreras Llamado Race with Ryan El cual está basado En el canal de YouTube Infantil Ryan's World El juego en sí No es más que tu típico Juego básico Estilo Mario Kart Que a primera instancia Luce totalmente inofensivo Pero que al revisar Los archivos Que no fueron utilizados Se descubrió Una infame textura Que dejó a todos perplejos El archivo Es idéntico a la textura Que es un modelo De Ryan Dentro del juego Solo que La cuarta emoción Que normalmente Debería ser un rostro emocionado Es reemplazada Por algo directamente Sacado de una creepypasta Los ojos de Ryan Son reemplazados Por cruces Que sangran Y tiene una sonrisa Que ha sido cosida En su rostro Es más que obvio Que esto no se planea Utilizar dentro del juego Espero Pero el hecho De haberla diseñado En primer lugar Siendo la caricatura De un niño real Hace que su presencia Sea bastante cuestionable Por lo general Cuando hablamos De contenido eliminado El abanico De elementos interesantes Que pueden ser rescatados Es bastante escaso Una imagen sin usar Alguna escena programada O algún archivo peculiar Son a menudo Lo más frecuente Que podrías encontrar En un juego común Pero para nuestra fortuna Bloodborne No es un juego común Ya que dentro De su contenido eliminado Este juego Sorprendentemente Cuenta con un puñado De jefes Que no llegaron A la versión final Y que están Completamente programados Y el más interesante De estos Es sin lugar a dudas Uno llamado La última forma De Inherit De Nightmare Para los que hemos jugado Un título de From Software El instante previo A ingresar a la niebla De la habitación Del jefe Suele ser un momento Relativamente sereno Donde podemos tomarnos Un momento Para preparar Nuestra estrategia Y comprobar Nuestro equipamiento Antes del sangriento combate Por lo que ver Como este jefe Rompe con esta tradición Es algo bastante impactante Es como si este jefe No pudiera aguantar Las ganas De despedazar Al jugador Por lo que En un impulso Primal de violencia Tratará con todas Sus fuerzas De alcanzarte Si bien es probable Que esto se deba A que no está Programado De manera correcta El jefe No puede negar Que esto puede Poner el corazón A tope Mientras más parece Sacar una creepypasta Mejor es el contenido Eliminado Para nosotros Los youtubers Y si viene De una franquicia Para niños Es aún más visitas Este es el caso De lo que se encontró Dentro del juego Flash Spongebob Saves the Day El cual no sería Para nada relevante Si no fuera Por una sprite Extraña Encontrada En sus archivos Internos Todo esto Se remonta Al 23 de mayo De 2020 Cuando la cuenta De twitter Art of Spongebob Que se dedica A recopilar Elementos visuales No utilizados En cualquier cosa Visual de Bob Esponja Publicó un tweet Mostrando la hoja De sprites No usados En el juego Flash En cuestión Y en este También pudimos Encontrar Un inquietante Ser humanoide Con ojos Boca Y orejas Hiperrealistas Asomándose Un costado La única sección En el sprite Era su nombre Temp Yomer La imagen En sí Fue creada A partir De tres Recursos Distintos Sus ojos Pertenecen A un bloc De notas De anatomía Sobre ojos Protuyentes Su boca De la página De wikipedia De dentadura Adulta Y sus orejas Presuntamente Una foto Libre Sin derechos De autor En su momento Hubieron unas cuantas Personas que buscaban Buscar el propósito Y motivo De la creación De Yomer En principio Se pensaba Que era un personaje Easter egg Diseñado De una forma Aterradora A propósito Como una forma De protesta Por parte De los desarrolladores De hacer juegos De este estilo En Ikenodion Otra teoría Decía que este personaje Puede ser invocado En el juego Utilizando los calcetines Enlatados Los cuales No tenían Ningún tipo De propósito En el juego Ya que solo existen Dos fotogramas Necesarios Para la animación De Yomer Saliendo detrás Del poste Finalmente El creador original Quien se mantuvo Como anónimo Salió a luz Dando convincentes Pruebas Para acreditar Su testimonio Y asimismo El archivo original De Yomer Este siendo creado Hace 10 años Como una prueba De modelado En 3D Usaron el modelo Durante varios años Y acabó volviéndose Un chiste interno Dentro de las oficinas Donde lo usaban Como un marcador O un placeholder A la hora de diseñar Sus videojuegos Cosa que ocurrió Obviamente Con Bob Esponja Donde los desarrolladores Estaban testeando Cómo se veía un personaje Si se tomaba Detrás de un poste Y olvidaron Sacarle sprites El resto Es historia Al momento De hablar De contenido eliminado Es inevitable Poner sobre la mesa Los títulos De Valve Ya que estos Suelen encabezar Este tipo de videos Por presentar Siempre contenido eliminado Profundamente interesante Es bien sabido Que la franquicia De Half-Life Tiene una amplia galería De enemigos perturbadores Un aspecto Que se mantiene Tanto en los presentes En la versión final Como en aquellos Que tuvieron que ser Dejados atrás Este enemigo eliminado Era conocido Como Mr. Friendly Un desagradable ser Del tamaño De un caballo pequeño El cual se arrastraría Por las instalaciones De Black Mesa Buscando alimentarse De los cadáveres Que dejaría al jugador Este comportamiento Funcionaría Como una manera Orgánica De poder explicar Por qué los modelos De los cuerpos Desaparecían Algo que era muy frecuente En los títulos De esa época Para evitar afectar El rendimiento Del juego Pero esto Pero esto no era Todo lo que iba A hacer Mr. Friendly Según el libro Rising The Bar El programador Ken Birdwell Tenía un amigo Cuyo hijo De 12 años Solía dibujar Cuando Ken Estuvo buscando Un artista conceptual Para monstruos Unos años más adelante Le pidió al chico Que le enviara Algunos bocetos Para posibles Nuevos enemigos Así el chico Le presentó A Ken Y a Gabe Newell Una serie de bocetos Que son descritos Como monstruos De índole sexual Y entre estos Se encontraban Bocetos De Mr. Friendly Mostrando en su diseño Un evidente Apéndice fálico Cuando se le preguntó Al chico Sobre este diseño Él explicó Que la criatura Usaría sus brazos Para atrapar al jugador Para matarlo En algo que él describe Como un acto Copulatorio fatal A pesar de las Preocupaciones Del señor Birdwell Gabe se demostró Fascinado Por el concepto Ya que era Precisamente Lo que estaba buscando Así fue como Empezó una tormenta De ideas Sobre posibles Enemigos Con comportamiento Copulatorio La naturaleza Explícita De estos enemigos Buscaba hacer Una respuesta Ante la homofobia Internalizada De los chicos De 14 años Quienes eran Gran parte De la audiencia Objetivo de Half-Life Y si bien Las razones Por las cuales Mr. Friendly Fue eliminado De la versión final Son desconocidas Se cree que Su naturaleza Y comportamiento Eran un riesgo Que pudo haber Afectado El rating De Half-Life A veces Es difícil Delucidar Porque un contenido Tiene que ser Removido De su versión final Muchas veces Queda en un misterio Y otras veces Queda más que claro El motivo De su ausencia Este sería El caso De la versión Alpha De un jefe Del Dark Souls 3 El cual Cuando investigué A fondo Francamente Me llegó A helar la sangre En su versión final Este jefe No parece Desentonar Con lo que Estamos acostumbrados A ver En un título De Souls Aún así Este jefe Tiene un inquietante Detalle Durante su escena Introductoria El jefe En cuestión El rey Oseiros Habla de su amado Hijo Ocelote Mientras Realiza el gesto De estar sosteniendo De manera imaginaria A un infante Este gesto Se mantiene Durante el combate E incluso Podemos oír Algunos de sus llantos En la lejanía Así El rey Te enfrentará Con una mano Hasta que llegue A su segunda fase Donde procederá A aplastar el suelo Con ambas manos Para dar comienzo A un combate Mucho más frenético Muchos en ese entonces Creían que toda esta Fachada del infante Invisible Era algo simbólico O que el rey Había enloquecido Pero todo eso Se desmoronó Cuando se encontraron Unos cuantos archivos Y que por motivos De censura Debieron ser Dejados atrás Estos eran El modelo Del hijo del rey Un infante Mal formado Que debía estar En los brazos De su padre Durante el combate Sumado a los archivos De audio De los llantos Del niño Y como ya mencioné Cuando el rey Cambia de fase Cegado por la ira Y la locura Acaba asesinando Al niño Algo que es retratado Con macabra precisión En los archivos De audio Que tuvieron que ser Dejados atrás Les dejaré un link En la descripción Por si quieren Satisfacer su curiosidad Pero les advierto Que puede ser demasiado Para algunos espectadores Es interesante pensar Que si no fuera Por el minucioso trabajo De aquellas personas Que se dedican De manera ardua A rescatar Contenido eliminado Muchas mecánicas Sprites Mapas Y elementos de gameplay Se perderían Para siempre Como ya sabemos Algunos descubrimientos Son algo mundanos Y nada impresionante Pero a veces Hay algunos elementos Que cambian radicalmente La dirección Y el tono Del título En cuestión La serie Mother Debe ser una de las sagas Más llenas de teorías Dentro de su propio género Ya que varios De sus títulos Parecieran dejar Algunos detalles Y explicaciones importantes Vagas a propósito Dentro del vasto Contenido eliminado De Mother 3 Existe algo Que destaca Sobre el resto Algo realmente Siniestro Este es uno De los contenidos Eliminados Más inquietantes Que he conocido Y la piedra angular De por qué decidí Hacer este video La pesadilla De Lucas Si eres alguien Conocedor de la saga Habrás visto Unos cuantos artículos Que cuentan Como supuestamente La batalla final De Mother 3 Debió haber sido Algo muchísimo Más siniestro Algo que fue cambiado Ya que el director Shigesato Itoi Decidió terminar su juego Con un tono De amor y amistad En vez del tono oscuro Que utilizó En Mother 2 Al diseccionar El código De Mother 3 Se logró encontrar Evidencia Más que suficiente Que respalda La existencia De un final distinto Escenas Diálogos Sprites E incluso Una serie de jefes Que hubieran podido Cumplir Con el deseo De Itoi Para un desenlace Más lúgubre Cuando fueron Compartidos En internet Los jefes Y fondos De batalla Eliminados El interés Y especulación De los fans Se disparó Exponencialmente Para activar Las batallas Eliminadas En el menú De códigos De los emuladores De Game Boy Advance Se debía ingresar El siguiente código 02004 7EC Y un código De modificador De enemigo En la barra De valores Existen 13 variantes De enemigo Que podemos obtener Los cuales varían De lo extraño A lo completamente Aterrador Y una vez Ingresado Los códigos Deberás buscar Un enemigo Cualquiera Para poder iniciar Un combate Y así Esto Te aparecerá En pantalla De la historia De la historia De la historia De la historia Llamado por la comunidad como la pesadilla de Lucas, son 13 variantes de enemigos que poseen un aspecto que va desde lo extraño a lo perturbador. No ayuda en absoluto a despejar alguna duda el hecho de que estos enemigos no tienen un nombre real y solo son llamados con nombres temporales. Los primeros aspectos son algo peculiares pero nada fuera de lo común, pero luego hay enemigos como Rob Snake y Vapor 2 que son combustible de pesadilla puro y duro. Entonces queda la interrogante, en donde se tenía planeado usar estas batallas y por qué son tan intencionalmente aterradoras. Como es típico de la saga Mother, no hay ninguna explicación oficial, pero hay algunas teorías y rumores que podrían darnos algo más sólido. La primera teoría dice que estas batallas debían aparecer durante un capítulo en donde Lucas iba a experimentar algún tipo de sueño premonitorio. Quizás Lucas iba a experimentar estas visiones premonitorias sobre él y su hermano Klaus que progresivamente se irían volviendo cada vez más intensos, como una forma de antelar el fatal desenlace que les esperaría a ambos al final del juego. Al ser gemelos y poseer habilidades psíquicas, no me extrañaría que esto hubiera sido el motivo para diseñar este tipo de batallas, ya que literalmente el cuerpo y la mente de tu hermano son destruidos y ensamblados para dar origen al jefe final del juego, el imparable hombre enmascarado. Finalmente, nuestra última teoría, la que es más aceptada por la comunidad, es la que dicta que estos 13 enemigos iban a ser 13 fases de un jefe final. Esta teoría surge a partir de que durante una entrevista al señor Itoi, mencionó que él quería que la batalla final de Mother 3 fuese oscura y mucho más intensa que el combate final con Gai-Gas en Mother 2. Si bien, durante su lanzamiento Earthbound fue clasificado E para todos, a pesar de su intenso final, el sistema de clasificación de edad en años posteriores se volvería mucho más estricto, por lo que de haber instaurado el luminoso combate final que el señor Itoi tenía en mente, lo más probable es que hubiera perjudicado la clasificación de Mother 3, dejando así la pesadilla de Lucas como el contenido eliminado más aterrador que he encontrado en un videojuego. Ya tienes lo que quieres, déjame ir. Tebenauta, Tebenauta, Tebenauta. No puedo hacer eso, aún tienes algo que necesito. Pero no temas, esto no será tan desagradable. ¡No, no, espera, no! Premio o castigo. Saben, si me dieran una moneda cada vez que termino un video con algo de la serie Mother tendría dos monedas, lo que no es mucho pero es raro que suceda dos veces. Y así concluye el contenido eliminado más aterrador de los videojuegos. Espero que lo hayan disfrutado. Estoy muy feliz de que Tebenauta accediera a colaborar conmigo. Soy muy fan de su trabajo y que él pudiera hacer espacio en su apretada agenda para colaborar es algo que valoro un montón. Tengo que agradecer con todo corazón a Nicolás Lugendero, ya que él fue quien contactó a Tebenauta por mí para poder hacer el colaboro en primer lugar. Este video fue traído gracias al poderoso consejo de miembros del canal. Si quieres ayudarme como ellos al ver este canal mi trabajo de tiempo completo, te recuerdo que puedes realizar tu aporte a través de los supergracias y al volverte un miembro del canal. Además, gozarás de múltiples beneficios como aparecer al final de los videos, tener acceso temprano a mi contenido, ser parte de votaciones exclusivas, tener emojis personalizados hechos por mí y tener acceso a la versión alfa del Steam Server 31, en donde gozarás con la comunidad del grano dorado, tomando vodka, consumiendo Stingerol y comiendo choclo hasta causarte una obstrucción intestinal. Pero si no puedes hacerte miembro o donar, no pasa nada. Tu suscripción, like y comentario son más que suficientes. Y este video no sería posible sin la ayuda de mi feleditor Panavif, que sin él, básicamente no podemos hacer un video. También agradezco a Mentito, mis creepy doctor, por asistirme con sus conocimientos de doblaje y también a nuestro jefe de marketing, Suirencito, quien con sus conocimientos en marketing podemos dar una mejor dirección para el canal. En fin, chicos. Uff. He sido Stingchamolo31 y ustedes mis televidentes. Nos vemos en el próximo video y recuerden... ¡Nos vemos!